Hola Vale, ¿ya ha conseguido hacer funcionar el ATEN MINI? Me ha dado... No es por nada, pero llevo unos días sin ir el audio Ahora va Magia borrás, no me preguntes Yo sinceramente me vuelvo muy idiota con estas mierdas Así que... Volvéis a ver mi Ubuntu Ahora tenemos también modo 2.0 Tengo un poco de líos porque, bueno La cámara de vídeo, la Lumix G9 No suelo tenerla habitual ahí, de ahí que se me vea Tan, 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 tan Detallado Y como veis el OBS, únicamente tengo Un dispositivo conectado, que es El ATEN MINI, que está cogiendo el audio El audio no lo está cogiendo a través de mi micro grande ¿De acuerdo? No es a través de aquí Sino es a través de un micro que tengo aquí colocado Por las pruebas que he hecho Más o menos debería de oírse bien tanto mi voz Como los juegos, que lo tengo con el volumen bastante bajo Y... Sobre todo es el hecho de Que más o menos esto funciona Y no genera entrecortes, ni ruidos raros Ni mierdas así Así que, vamos a decir que Si funciona, funciona con un canto en los dientes Vale, cerramos esto No vamos a Steam Porque bueno, lo que tengo es duplicado el HDMI por el audio ¿Cuál es el problema? No tengo, yo no tengo Retorno O no sé lo que estoy, lo que estáis diciendo Porque no oigo, no voy a través de mis mesas Y el ATEN MINI no tiene salida de audio ¿De acuerdo? Tendré que conectar un monitor externo Que tenga de conversión de audio tal Bueno, paso Vamos a... Vamos a abrir Steam ¿De acuerdo? Bueno, voy a recomendar un... Hacer un repaso muy rápido ¿De acuerdo? Por unos jueguecitos Y vamos a ir entrando en algunos ¿De acuerdo? Por ejemplo Eh... Juego que funciona bien con el emulador Eh... De Proton ¿De acuerdo? Juego evidentemente que es para Windows El Age of Empires 2 La Definitive Edition La último refrito de este maravilloso RTS Eh... Me da un fallo O al menos con versiones antiguas de Proton Que si alternaba Es decir, hacía lo típico de alta emulador Y cambiaba de... De ventana Aviva el navegador O cualquier cosa Luego cuando volvía el ratón se volvía loco Pero bueno, si haces una partida del tirón sin volver al estado operativo No pasa nada Es decir, por lo demás va perfecto Espero que se lo arreglen con unas próximas futuras de Proton Y ya está Ballistic NG El juego que quiero enseñaros ¿De acuerdo? Es un juego de carreras Al más... Purísimo estilo de Wipeout ¿De acuerdo? Está hecho con Unity Es un motor Es un juego que gráficamente es muy ligero ¿De acuerdo? No pide mucho Tiene un coste de... 6 euros y pico Es súper barato Y como digo Si sois fans del Wipeout original Creo que sinceramente Esto es un juego mucho más que recomendable Y aparte de que ayudáis Pues un poco pues a una pequeña comunidad A ver... Custom Rage Single Rage Select Track A ver... Un... Mapa del principio Venga Claro, el problema es que al no tener audio Pues yo estoy un poco vendido Porque este juego Musicalmente hablando Es... ¿Dónde está la magia? ¿No? Gastamos un poco de escudo Por meter un turbo Tenemos aquí... Munición Ahí gastando balas Desgastando el escudo de nuestros enemigos Lanzamos misiles De los tres misiles hemos dado uno Acuérdame El juego me va súper suave No... No hay ninguna artificialización Ni nada raro Earthquake Que es una cosa... Creo que fue uno de los mejores ataques que tuvo el... El primero Y no llegué a desgastarlo Unas minas... Autopilot luego enfrenté Y así desgastando losorks Una buena Eran.... рав sirven Polio Polin Polio K Polio Y Up Que t Y Me Y me las comí todas. Segundo puesto, pero bueno, el juego funciona perfectísimamente. Alt F4, igual que en Windows, nos permite cerrar la tarea. Por ejemplo, Black Mesa, que es el reboot del Half-Life original, simplemente portado con el Motorsource 2. Es un juego hecho por la comunidad con el beneplácito de Valve. Anda, mira, este juego sí que me ha hecho un cambio de resolución. Bueno, esto es una cosa que pasa mucho con los juegos de Motorsource, que en Linux suelen dar un aviso como de Oye, parece que se ha colgado la aplicación. No, es que tardan en cargar bastante. No sé cómo lo estaréis viendo vosotros si me va a cambiar la resolución de las dos pantallas o solo de la pantalla principal, porque no está. Modo 1080, modo 16.9, modo 1080 nativo, aplicar. Y voy a alternar un poco al OBS a ver qué demonios, pues posiblemente no estáis viendo nada. Bueno, en principio eso se está viendo. Hagamos un paso de fe, ¿de acuerdo? Tenemos aquí las aventuras de Gordon Freeman. Ventajas. Gráficos nuevos, mejores animaciones, tal. ¿Cuál es inconveniente? Casi todo está en inglés porque tira de los audios de las expansiones, sobre todo por las expansiones de las americanas. O si ahora lo estáis escuchando en castellano, es porque han utilizado ya el banco de sonidos castellano. Pero yo en su día estaba en inglés. Porque yo este le compré desde la beta. Ahora que ya está completo, que tenemos Shen y todas estas cosas, pues bueno, podría moler un poco más. A mí me molaba cuando el tío hace clic, clic, clic y se le abrió la boca. Porque como realmente era él que estaba generando el sonido. Adiós Gordon, ya... No estoy seguro de que me mire con mala cara. Simplemente. Half-Life, no hay ningún problema. Como veis, aparece un error de ejecución, pero no es un error que afecta absolutamente para nada. Browfrost, otro juego que en Linux funciona en un ordenador bastante modesto. Sí que pide que tenga una tarjeta gráfica con algunas características, pero... Creo que portátiles con Intel integrada modernos lo hace más o menos bien. Es decir, que sea un... Quinta generación, sexta generación de procesador Intel, más o menos va bien en Linux. Vamos a hacer nada sin conexión. Y que he salido para atrás. Esto de que... Bueno, el juego va bien. Me acuerdo, no tiene mayor misterio. Como veis, entramos, salimos. No hay ningún problema. El audio bien. En este caso, vosotros lo estaréis oyendo en lo más cercano como yo lo oigo. Porque como está capturado por un dispositivo externo. Si hubiera algún cuelgue. O un microcorte de audio. Que es lo que digo, que es lo que no me gustó del anterior vídeo. Que se oía fatal. Es decir, entraba y salía. Tal. E-Cities Skylands. A ver, pide un poco... Bastante recursos. ¿De acuerdo? No digo que no funcione un ordenador modesto. Pero ahorita una gráfica un poquito en condiciones. ¿De acuerdo? La cuestión esta es que es un juego súper entretenido. Si os gustan los SimCities, juego más que recomendable. Aquí tenemos el Counter-Strike Global Offensive. Que tiene un pequeño problema. Hay que definir un parámetro en escritorio. Que es barra full. Porque el juego... Vais a verlo si no lo ejecuto. Aunque bueno, como ya he entrado y salido un par de veces con el comando. Posiblemente el problema ya está solucionado. Pero, normalmente, ¿qué es lo que hace? Es que no se abra pantalla completa. Pasa esto. ¿De acuerdo? Se abre como una ventana. Dentro de... Bueno, esto como digo. Pasa muchísimo con los juegos de Valve. El que casque un error de... Oye, que no tal. ¿Cuál es el problema? Como tenemos la barra de arriba. No puedo... Ups. Se me ha movido. Es decir, los botones de aceptar, cancelar, están abajo. Están en muy mal sitio. Están en las esquinas. Si yo quiero ir aquí a configuración de vídeo. No tengo la posibilidad de aceptar. Porque está debajo de esto. ¿De acuerdo? Es un defecto chorras. ¿De acuerdo? Se soluciona súper fácil. Vas aquí. Definir parámetros. Barra full. Y ya está. Todas las veces que entres, va a entrar sin ningún problema. Ya está. Es que es una gilipollas como un campano. No sé por qué. Pero este problema está desde las primeras versiones del juego consorce. Es decir, no... No me preguntes por qué. No lo han querido arreglar. Pero ahí está. A nivel de funcionamiento. El juego va perfecto. No tenemos ningún problema. Más o menos bastante bien optimizado. No tiene una versión para Vulcan. Molaría que hiciera una versión para Vulcan. Pero veis, los botones de aceptar, cancelar, no lo vemos. Porque están fuera. Dark Souls 3. A ver qué costa que lo voy a ejecutar por primera vez. Porque acaba de terminar de descargar hace un rato. Y a mí, para que descargue un juego, va a la velocidad que va. Así que tardará un ratito. Porque además, sobre todo, tiene que hacer esto como si lo instalara en Windows. Pero para que veáis como un juego de Linux funciona de manera bastante bien, de manera nativa. Si os gusta este formato de vídeo con esta cámara y demás, decírmelo. Que posiblemente lo repita. Ya que ya tengo, vuelvo a tener el ATEM. Y he conseguido que funcione el audio. No me preguntéis por qué no ha funcionado durante semanas. Que he hecho un porrón de pruebas. Y hoy, a la primera el audio. Y yo en plan, de me cago en tu puta madre. Vale, ya vemos el puntero. El estudio. Estoy dando los botones para saltarme las intras y tal. A command-i. Venga, amo, venga. From software. Pulsa con qué botón. Vale, sí. Ah, bueno, vale. Que tiene modo acelerado. Y digo, oye, está como... No puedo arrastrar. Bueno, es que claro. Como este juego está hecho para la banda. Vale, no sé qué. Versión del juego 1.10. De acuerdo. Nueva partida. El balance de blancos. No sé qué. Sí, siguiente. 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 Realmente creo que veáis que el juego va... Perfecto. Sí, en efecto. Personaje super random. O tipo Dark Souls. Venga. Vale, ahí tenemos el personaje. Voy a pegar ahí un tiróncito. Ups. Otro tiróncito. Los primeros sonidos. La verdad es que carga un sonido nuevo. Un cacho de textura nuevo. Pega un tiróncito. Pero bueno. Vamos a decir que esto pasa también en Windows. Es bastante normal. Ya es cuando llevas un rato en partida. Cuando está ya todo bien cacheado. Esas mierdas. ¿Cómo era correr? No. Vale. Gastando un frasto de estos. Vale. Esto es... Buf hace que no juego. Escudo. Parry. Vale. Golpe fuerte. Ah, vale. Este. Vale. Pero bueno. Como veis, el juego va... Perfecto. Al tabulador. Y matamos el videojuego. Vale. Devil Dagger. Para mí un... Un incunable del videojuego. De acuerdo. Es... La cosa más puto frenético. Vamos a darle un poco más de volumen. Uno. Dos. Y tres. ¿De acuerdo? Subo tres marcas de pulsación. Porque lo tengo que bajar. No tengo indicadores. No tengo boometes. No tengo nada. Pues me tengo que fiar de... De la memoria. Vale. Sí. Esto es como jugar al Quake en resolución baja. Si yo no tengo ningún problema en jugar a videojuegos a resolución baja. Es decir. A mí lo que me gusta es... Que estén bien. Que la kinestesia. El movimiento. Y si os gusta el Quake original. No ese... No esa puta mierda del Quake Champions. De acuerdo. Este juego es... La vida. De acuerdo. La cuestión de estas. Pues... Hay las calaveras estas. De vez en cuando están estas... Estos... Cabezas de carnero. Que son un poco de hijos de putas. ¿Ves? Van un poco así como a su bola. Uuuu. Si haces clics en vez de mantener apretado. Lo que haces es como un tiro de escopeta. Que además lo puedes utilizar para propulsarte. En plan... Rocket launch. Eh... Esto es de... Vale. Me han matado. Si te matan por contacto. Vale. El primer bicho que te toca. Te mata. Pero bueno. Es... Súper rápido volver al videojuego. Es... Súper dinámico. Bueno. Sin más. Que si no. Me vicio. Dale 4. Juego de conducción. Se juega maravillosamente con mando. No tengo ningún problema. Dota 2. Tengo que hacer un vídeo muy especial hablando de Dota 2. Porque es un... Hacer el que tengamos. Esto ahora funcionando a ese nivel usuario. Se lo debemos mucho a esto. Faster Than Light. Un juego tipo Rocklag. Funciona con un mechero. Es un juego de puzles bastante interesante. Ghost 1.0. Juego desarrollado por un desarrollador español. De acuerdo, Fran. Juego que sinceramente os recomiendo. Está muy barato. No sé si llega a los 12 o 13 euros en Steam la versión. Así que sinceramente. Igual que el Ballistic NG. De acuerdo. Os recomiendo Ghost. Que además los dos son juegos hechos por desarrolladores pequeños e independientes. Oigo la música, vale. Estoy haciendo el punto. Y aquí te hace un resumen de tus últimas partidas. A ver. Voy a volver a bajar el volumen. Uno. Dos. Tres. De acuerdo. Juego con. Bueno. Cinemáticas animadas. Un gameplay. Al más puro estilo. Pues bueno. Una especie como de metroidvania. Shooter. Bueno. Bastante interesante. De acuerdo. Alt F4 para salir. Ningún problema. Ghost 17. Este no os lo puedo enseñar. Porque como este juego no hace bien lo de cambio de resolución. Como si hacía el otro. El. 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 Se ve en un cuadrado. De acuerdo. No me cambia la resolución bien de las dos pantallas. Así que. Pues bueno. Eh. El. Si os gusta la estética. Es un juego muy estética Resident Evil. Pero es un juego a lo tactics. Es decir. Son fondos pre renderizados. Como el Resident Evil 2. Eh. Los tíos son en 3D. Y el juego es. Eh. Rollo. Pues. Bueno. Aquí vais a ver un vídeo. Es. Pues. Final Fantasy Tactics. Yo fui el primero que conocí de este tipo. Que tienes una cuadrícula. Hay armas que avanzan X golpes. ¿Ves? Bueno. Aquí veis. Armas. Una munición y tal. Yo a este juego le tengo mucho cariño. Porque tengo la versión original. Eh. En caja. Grande. Y. Que lo volvieran a sacar en Steam. Pues me lo recompré. Y además. Los mismos desarrolladores. Han conseguido que la versión de Steam. Tenga el doblaje original de castellano. Que lo consigue. Lo hizo una distribuidora española. Con lo cual. Sinceramente. Es un juego que lo tenéis. Totalmente en castellano. Merece muchísimo la pena. Y es. Súper baratito. Creo que estaba. Seis pavos. No llega ni a cinco euros. De acuerdo. Si os gustan. Como digo. Los juegos de estrategia. Tipo tácticos. Y la iconografía. Un poco. Rollo Fallout. Rollo Metro. Juego. Muy 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 recomendable. Y. Sinceramente. De un estudio pequeño. Que coño. Que lo está haciendo bien. A ver. Que tal. Icaruga. Juego de naves de Dreamcast. Que está muy bien. La versión de PC. Aunque. También tenéis la versión de Redream. Si tenéis el CD original del Icaruga. Que se distribuye bastante bien en España. Into the Bridge. Un juego con mecánicas muy parecidos al Gorky 17. A nivel de mecánicas. Pero este es un roguelike. El otro es un juego con historia. Una ambientación cojonuda. Un guión de la hostia. Esto es un juego de. Todo va aumentando. Todo es cada vez un poquito más complicado. Y es aleatorio. Y tal. Un roguelike. De los creadores de Faster Than Light. Pero con mecánicas de juego parecidas. Pero mucho más rápidas. Es el ajedrez 2.0. Quake. Ya visteis ejecutándolo. Torchlight. El juego básicamente. Es. Un Diablo 2. Bueno. Vamos a ejecutar el parche en castellano. A mi el juego personalmente. No me gusta. Tengo los juegos. De todos los juegos de este desarrollador. Por una cuestión muy simple. Porque. Single player. Porque me gusta. Lo que el esfuerzo del pago ha hecho. El hecho de hacer un estudio. Este es de los creadores. De uno de los creadores del Diablo 1 original. Donde básicamente. Pues tienes esto. Y bueno. Pues tienes como mascota. Un haircraft. Así. Por como el juego se vende en Steam. Y es esto. Es un juego de. Ir. Apretando y machacando teclas. Pa 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 pa. Es decir. Y luego. Pues ir. Cogiendo dropeo. De acuerdo. Tiene magias. Tiene pociones. Lo básico. De acuerdo. Es un Diablo. Al más puro estilo. Tiene la ventaja. Que funciona. En. En ordenadores. Con recursos. Muy bajos. De acuerdo. Tiene un modo incluso. Para que funcionen estos primeros portátiles. Tipo Atom. Que no está nada malo. Un Epic. El primer juego de Fran. Eh. Que salió a la venta. Es decir. Este juego es más de. Roll. Puzzles. Se podría decir que es como un. Castle. Metroid. Pero. Más. Roll. Que plataformas. De acuerdo. Aunque tiene sus momentos de plataformas. Pero sinceramente. Eh. Es un juego. Que tiene. Un doblaje excelente. Unos comentarios. Se te da las manos. Es decir. Un inventario de la leche. No sé. No tengo ni idea. Como coños. Han convertido este juego. A consola. Eso sí. Se juega con. Tecla completo. Ni mando. Ni ratón. Ni leche. Este es un juego. De lo que toca. Pero. Como digo. Chistacos hasta decir basta. Vale. Otro juego gratuito. Vale. Y por qué digo otro. Porque Counter Strike Global Offensive. A día de hoy. Es gratuito. Vale. Así que lo tenéis gratis. Juego gratuito. War Thunder. War Thunder es un juego. Que en un principio. Es un. Free to play. No demasiado. Pay to win. En el sentido de que. Este juego. Sobre todo. Lo que premia mucho. 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 Tu mínimo puedes. Si crees que le puedes dedicar a este juego. 15-20 minutos. Todos los días. Este juego es. La hostia. Subes de nivel. Consegues un porrón de cosas y tal. Lo que pides es eso. Constancia. Que. Vuelvas al juego. De vez en cuando. Porque. El juego premia mucho. Ese tipo de. Fidelidad con logros. Funciones desbloqueadas. Medallas. Y retos diarios. De acuerdo. Lo bueno que tiene este juego. Es que tienes de todo. Tiene simulación de tanque. Simulación de aviones. Tal. Y si no te gusta el simulador. Tiene un modo. Sobre todo con el de aviones. Que es muy arcade. De acuerdo. Entonces si os gusta el World of Tanks. Si os gusta tal. Es que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. No se que me estás contando. Vale. Ir a batalla. Es que no. No quiero. Espera que no quiero. Oh. Vale. Como veis. Te encuentra partida. Cagando leches. De acuerdo. La jugabilidad es muy. Facilona. Porque tiene un modo. Bueno. Empezamos con los dos. A la batalla. De acuerdo. Tú apuntas con el ratón. A donde quieres ir. Y ya la nave se te gira. De acuerdo. Y se te equilibra. Entonces. Pues bueno. Pues aquí. Tienes tus armas. Bueno. Es que voy con la nave más. Ranciabolengo. Que os podéis echar entre pecho y espalda. Pero bueno. Alguna piruetilla. Puedes hacer más o menos. El juego gráficamente. Muy bonito. Y como digo. Ahora estás empezando. Con lo más básico. Que son los aviones. Pero es que. Según avanzas. Puedes manejar los tanques. Todavía no he estado nunca. En una batalla masiva. Donde haya jugadores con tanques. Y con aviones en partida. Pero bueno. Normalmente. Funciona. Con la tecla central del ratón. Podemos marcar un enemigo. Para más o menos. Marcar la posición. Y cuando nos acercamos. Pues tenemos que apuntar. Al circulito ese. A ver si. Somos capaces de. Intentar. Aunque sea derribar uno. Venga. Venga. Le da un impacto sencillito. Vamos. Vamos. Eh. Nos hemos cargado otra vineta. Como la vía. Bueno. Hala. Yo. Que pena. Y. Creo que se podían matar. A los soldados. Es decir. Quitaban más puntos. Que pena. Que no haga daño. Por impacto. Eh. Como digo. El simulador. También. Creo que tenemos bombas. No. Bueno. Ostras. No es por nada. Pero. Me ha parecido. Muy fácil. Lo de ruin. No. No sé. Estarás jugando con bots. Super fácil. Porque no recuerdo. Que esto fuera tan fácil. Jugar a esto. Me acuerdo. Y hace. Hace mucho tiempo. Pero bueno. Para que veáis. Que es un juego. Que está bien. Funciona correctamente. En Linux. Este juego. Es bastante exigente. No es un juego así. Que digas tú. Eh. Lo puedo jugar con un ordenador. Con un mechero. Ya. Necesitas un poco. Y tal. Aunque. Como es un juego. gratuito, está centrado para que funcione en casi cualquier tipo de ordenador por cierto, hablando de juegos gratuitos Dota 2, que también es gratuito así que hay que tenerlo en cuenta Wardshift es de los creadores de Flatout es un juego independiente que sacaron a través de Kickstarter es un juego tipo Destruction Derby ¿de acuerdo? físicas muy espectaculares los coches se deforman lo único es que el juego ha quedado ahí es un juego que es exclusivamente para Windows aunque su emulación con Proton es perfecta ¿de acuerdo? no notas diferencia en ejecución no notas nada para mí el problema que tiene este juego es que tiene unos tiempos de carga que se les va de las manos ¿de acuerdo? y estos son los juegos que tengo ahora mismo instalados juegos que tengo míos, que son compatibles y que funcionan bien pues tengo unos cuantos y se me acaba de apagar la lámpara LED pero bueno vamos a tirar de ISO ya que tenemos eso tirando de ISO estoy casi a oscuras iluminándome con este led golpeando contra la pared fuera enfoca entonces volvemos aquí al escritorio y por ejemplo juegos que también funcionan en Linux bueno este es Battle for West End realmente es un juego original de Linux que está en Steam gratuito The Siege funciona bien aunque bueno es un juego más de puzzles, Lego y físicas Blasphemous funciona en Linux pero tienes que tener una partida pregrabada si empiezas una partida de cero cascado por un tema de cinemáticas a ver cuando salga la versión nativa ya de una puñetera vez The Game Kitchen los Counter Strike Rexy Taxi prefiero jugar mil veces al de Dream Cascal por DPC pero como veis los tengo comprados la saga Crysis este no va por un tema de remes este no va por un tema de remes este sí va que es el modo multiplayer de este que va separado igual que el Call of Duty Modern Warfare 2 que tiene el online separado y el Crysis 2 también funciona aunque soy más fan del Crysis Warhead y del original que del 2 y del 3 sinceramente la saga Dark Souls funciona los remasters tanto este va muy bien como el 3 y el 2 va casi el antiguo va casi mejor pero es que te digo solo me falta el remaster del 3 para tenerlos todos dos veces la saga Dark Souls va perfecta The Raleigh no lo he probado The Aterrissing no lo he probado Dead Space sí lo he probado y funciona no da ningún problema Dead Rally el clásico de MS-2 va perfecto el viejo este es una mierda que es un juego de móvil mal hecho el Defend Grid un juego de autoward defense bastante mierdes los Deus Ex funcionan gracias al port de de Feral Interactive Devil Dagger lo habéis visto que funciona perfectísimamente la saga Dirt los que están soportados funcionan bien aunque evidentemente también las versiones con Proton funcionan ya que es un rally en China y es muy fácil portar pero el Dirt 4 va de lujo y el Dirt Rally también va bastante bien aunque me gusta más el Dirt 4 el Dirt Rally es es demasiado técnico es muy friki los coches Dirty Bomb ni va ni os lo recomiendo mierdas de estos de Handel Bundles el Doom va perfecto de acuerdo solo para Windows pero perfectamente muro Doom Eternal el juego si lo descargas y lo instalas no funciona por defecto ¿por qué? porque la versión de Proton que tenemos es una versión que no está tan 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 actualizada es la 5.06 bueno 5.0 guión 6 la sexta revisión es en la 5 aparte y la 5.04 es cuando funciona te puedes bajar esta versión de Proton más avanzada pero te la tienes que poner manualmente pero es únicamente descargarte un si poner una carpeta concreta ya te aparece en la lista lo pones y a funcionar sin ningún problema Dotac tengo pendiente de hablar de ellos la saga de Uken Uken funcionan todos bien Dungeon Defender vamos a decir que es una especie como de es que no iba a decir del Overwatch pero es que es más viejo que el Overwatch es decir este juego se parece más a él pero en tercera persona lo tengo por de estos juegos que funcionan en Linux pero no soy fan de la saga pero un juego bastante divertido The Force el juego de plataformas Die Light funciona bien la versión de Linux incluso la versión de Linux funciona mejor que la versión de Windows porque es un juego que está mal porteado hasta decir basta bueno perdón que no lo habréis visto este juego pide chicha y la versión de Linux funciona mejor que la de Windows así que tenerlo en cuenta Elite Dangerous el otro gran juego que estoy a la espera a ver si funciona de una puñeta a la vez porque no soy capaz de hacerlo rolar Euro Truck Simulator funciona perfecto aunque pide un poco de pepino Everspace el juego es preciosísimo es como el mono que tengo en Linux para competir en Elite Dangerous lo único es que es un Rock Light de disparos ya está no tiene más no es un MMO no es de cargas es solo de disparo de naves la saga Fear funciona perfectamente Fallout 4 funciona perfectamente no os lo recomiendo porque este te pide tener la tienda de Ubisoft y yo sinceramente es que no pero bueno Blue Dragon es un gran juego es una pena que pertenezca es una pena que pertenezca Ubisoft la reedición de Flatout funciona For Honor lo mismo que le pasa a Far Cry los tengo porque bueno este porque me lo regalaron pero sinceramente no los uso ni los quiero utilizar aquí tenéis Freedom Planet que es lo más parecido al Sonic Mania en No Sonic ¿de acuerdo? es lo más 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 por decirlo Frontline Fall of Wars un juego que pintaba muy bien pero se quedó muerto desde serie LFTL Faster Than Light un juego también súper recomendado ya se lo hable un poco de él Game Devil Verticum funciona perfectamente Geometry Wars también funciona perfectamente tanto en la versión Evoluto como en la versión normal el Watch Simulator funciona perfectamente la saga Grand Theft Auto ya por fin el 5 con la versión estable de Proton que viene en Steam funciona bien ¿de acuerdo? así que un juego súper recomendable la saga Gris este funciona muy bien este da muchos problemas este funciona bien porque estaba porteado la saga Half-Life ya sabéis los tiempos de carga es el mayor problema pero un juego maravilloso Hammerwatch un juego súper la noche el Hammerwatch Heroes está bien pero es para jugar con colegas los Homefront los dos funcionan bien con Proton ¿de acuerdo? aunque funciona mucho mejor el nuevo que el viejo es decir este petardea un poco y este rendimiento es perfecto ¿de acuerdo? es decir este va con CryEngine el Icaruga funciona perfecto el Iron Fury que es lo más parecido a Duke Nukem pero con una tía con más mala hostia funciona perfectamente está portado por Linux Jet Set de Radio a través de Proton funciona muy bien aunque me gusta más la de Dreamcast aunque este digamos que es lo más parecido tal lo único a ver cuando sacan puto Jet Set Future King of Fighters 13 funciona perfectamente con Steam en Linux bueno Left 4 Dead juego de Valve no vamos a decir lo contrario Lost Planet 1 funciona en Linux Lost Planet 2 no funciona en Linux Last Rouser funciona perfectamente Mad Max funciona perfectamente juego backportado Mafia funciona también perfectamente juegazo clasicazo el problema está es que o lo compraste en su día o ya no lo puedes comprar pero juego con un doblejado castellano de película la saga Magical merece mucho la pena con colegas solo puedo decir eso y funciona perfectamente en Linux Mayer Rieto funciona perfectamente en Linux Mark of the Ninja funciona los Mass Effect el primero funcionaba este no funcionaba pero sinceramente no soy una fan los Metro funcionan todos aunque yo aunque los tengo todos comprado es el único que me he quedado solo con los Redux porque esto sabéis que podéis como quitarlo del catálogo pero me quedé con este porque este tiene cosas que el Metro 2033 no tiene pero los Redux van bastante mejor ¿de acuerdo? Shadow of Mordor funciona el juego va muy bien pero tienes que ir a beta ¿de acuerdo? y activar la Linux Vulkan ¿de acuerdo? han hecho una especie como de portear el juego para Vulkan para que funcione bien la emulación porque en Linux comparado a Windows perdió un rendimiento de un 30% entonces cuando entrabas a un mapa grande a una ciudad o un castillo con muchos guardias pegaba unos tirones de tres par de patadas activas el modo Vulkan y va perfecto Midnight Club 2 juego clasicazo de los chicos de Rockstar los que le enseñaron cómo funcionaban los coches funciona bastante bien esto es una puta mierda Minigos funciona perfecto Mirror's Edge funciona perfecto lo único es que el juego pues tiene las mecánicas que tienen ah por cierto si funciona perfecto pero te lo detecta como pirata utilizando Proton ¿de acuerdo? entonces cuando llegas a esta parte del mapa no sé si sabéis que este juego tiene un sistema anticheto que es un hijo de puta llegas a un punto en el que como que tienes que saltar y empiezas cada vez a ir más lento cada vez más te acercas con lo cual nunca puedes saltar un muro en Proton te lo detecta como que estuvieras con el juego pirata pero funcionar funciona Midrunner para la gente que le gustan las físicas de los camiones funciona perfectamente Marauder es una mierda de juego pero funciona Natural Selection funciona Hot Pursuit funciona bien increíblemente para ser un juego de Electronic Arts Nuclear es un juego nativo o el otro es un juego nativo Okami es uno de los últimos que me he comprado no lo he probado los Windows funcionan bien el otro funciona perfecto el otro funciona perfecto este es un juego nativo no digo nada este funciona solo en caso de que utilice los drivers de código abierto de AMD es decir si utilizas el driver privativo el Radeon Pro al menos las versiones viejas no iba cosa que si utilizan los drivers de código abierto funcionan no me preguntes lo hablé con el tío que hizo el port para Linux y decía que AMD no da explicaciones los Payday funcionan eso si es el Payday Planet of Nibilleton of Titans no va ha dejado de ir antes iba es un juego que tiene soporte nativo pero algo han metido alguna actualización que ha dejado de funcionar Plantas contra Zombres Planet of Grounds el problema es el sistema anticheto no funciona con lo cual no puedes entrar en partida no puedes jugar partida es una putada los portas funcionan el Prey 1 funciona pero es lo mismo que el otro juego si lo tienes desde que lo compraste en su día perfecto si es un juego que quieres comprar a día de hoy olvídate está exclusivo para los que lo compramos en su día Project Cars 2 funciona perfecto en Linux y no funciona perfecto en Linux bueno la saga Quake funciona incluso está el Quake Champion que utiliza el último motor funciona bastante bien si tuviera una conexión en internet decente pues me lo descargaría y os lo enseñaría este no va el Rise of the Legion no funciona la saga Tomb Raiders funciona bastante bien así un vistazo rápido no lo he probado debería probarlo lo único es que saber lo que ocupa este juego hecho por los chicos de Crytek la saga Serum Sam funciona toda completa esto es bien Shippez por Alba Mayo también funciona perfectamente Sim City 4 funciona pero pega unos petardazos de rendimiento que sinceramente Tengo Cities Skylamps no lo recomiendo no lo he probado no lo he probado funciona no funciona no me preguntéis funciona pero pide unos recursos súper mucho más que en Windows es decir la optimización es malísima funciona perfectamente funciona perfectamente Spec Ops de Line me lo recomiendo bastante este funciona pero necesitas un hardware una gráfica es decir para que sea un juego pixelar necesitas una tarjeta gráfica potente porque si tienes una de bajos recursos no va de esto más o menos todo va bien súper mid-boy súper clasicazo funciona perfectamente súper hot funciona perfectísimamente los Supreme Commander arrancan lo único es que están súper desactualizados van como el culo con sistemas operativos modernos me da igual lo que sea Titan Quest funciona perfectamente tanto el aniversario de Heaton como las versiones anteriores no dan ningún tipo de problema este funciona este no funciona este funciona que de hecho los Tomb Raider funcionan la saga de Chofer and Pass funciona casi toda con emulación con Proton y había alguno que otro que tenía versión nativa Transistor funciona perfectamente Trine funciona perfectamente es un juego nativo los Turku 1 y 2 que son estos ports nuevos funcionan perfectamente funciona perfectamente funciona perfectamente ya hemos hablado que funciona perfectamente funciona ¿de acuerdo? el problema este es que el line está muerto funciona perfectamente incluso a día de hoy Bankies funciona perfectísimamente sin ningún tipo de problema nada más de pérdida de rendimiento Warframe hay que activar una serie de comandos para que funcione pero se puede hacer funcionar ¿de acuerdo? The War Games funciona perfectamente aunque es un juego que me lo compré en su día porque pensé que era una cosa y al final es otra pero bueno funciona la saga Dawn of War este es el único que funciona correctamente ya que estos están por el tema del DRM no funcionan no porque el juego no pueda funcionar sino por el tema del DRM The Witcher 1 funciona medianamente bien The Witcher 2 funciona muy mal muy mal ¿de acuerdo? es decir es preferible porque este juego tiene versión para Linux pero es preferible forzar que use la versión en vez de Steam Linux Runtime sino que utilice la de Proton es decir que utilice la de Windows emulado con Proton y entonces es jugable esto que lo sepáis muy bien The Witcher 3 funciona perfectamente Wolfstein The New Order funciona perfectamente Linux The New Colossus no va algo tiene que no no rula bien Wolf funciona también perfectamente Wolf Goop bueno esto es un juego clasicazo este ya hemos hablado el X3 en este caso Reunión funciona perfectamente el 0K funciona perfectamente y el Zombie Arm Trilogy pide muchos recursos más de gráfica para funcionar pues bueno más o menos esto es el listado de todos los juegos que tengo en Steam haber visto como ha entrado el juego en tiempo real y no ha habido ningún tipo de problema me acuerdo así que simplemente es eso espero que este vídeo se haya parecido interesante espero que al menos esta vez el audio y el vídeo se hayan grabado de una manera acorde concreta y correcta y todo lo demás así que nos vemos en el próximo vídeo chao oh ¡Gracias!